¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a su programa favorito. Cada semana nos acompañan. Hoy tenemos un súper grupazo que está causando sensación con todas las damitas. Y gracias a nuestro patrocinador, Chicles Montez. Chicles Montez patrocina la presentación del grupo más caliente del momento, Montez de Durango. El grupo que está causando sensación con su tema, Mi Necesidad. Lo presenta Chicles Montez. Dicen que me he vuelto un loco, pero a quien no le ha pasado de tener esta fortuna de encontrarse con una hermosura como la que eres tú. Esta ternura es tan inmensa. Contigo no existen tristezas a tu lado. No me siento solo y le he encontrado a mi vida. El buen modo desde el día en que te conocí. Porque eres lo que más quiero en la vida, eres mi más grande sueño y fantasía, eres todo lo que había soñado y hoy te has convertido en mi más grande necesidad. Eres tú. Y échale el sentimiento, Montez. Y quien te quiere más que yo, Montez. Dicen que me he vuelto un loco, pero a quien no le ha pasado de tener esta fortuna de encontrarse con una hermosura como la que eres tú. Esta ternura es tan inmensa. Contigo no existen tristezas a tu lado. No me siento solo y le he encontrado a mi vida el buen modo desde el día en que te conocí. Porque eres lo que más quiero en la vida, eres mi más grande sueño y fantasía, eres todo lo que había soñado y hoy te has convertido en mi más grande necesidad. Porque eres lo que más quiero en la vida, eres mi más grande sueño y fantasía, eres todo lo que había soñado y hoy te has convertido en mi más grande necesidad. Eres tú